Cuatro días después de la apertura histórica de la residencia oficial de Los Pinos que albergó a 14 expresidentes como Enrique Peña, crece la interrogante por saber dónde están las obras de arte, esculturas, incluso libros propiedad de la nación, que decoraban salones y oficinas de la mansión que ahora lucen casi desolados. Sabemos que había aproximadamente 3 mil fojas con registros a renglón partido sobre objetos que estaban en la casa presidencial hasta hace unos meses. ¿Qué sabemos hoy? ¿Que la casa está desvalijada? Hasta el momento no se sabe si fueron guardados o sacados en la mudanza de los últimos inquilinos y ninguna autoridad ha aclarado qué había en su interior. Para las más de 100 mil personas que la han visitado, es triste ver la opulencia con la que vivían los presidentes en un espacio 14 veces más grande que la Casa Blanca de Washington. Se llevaron, yo creo que hasta los cubiertos, todo, no dejaron nada. Esta es la cocina del presidente en donde la familia Peña Rivera se reunía habitualmente. Crece la polémica porque efectivamente, al abrir estos cajones, no hay absolutamente nada en su interior. Y por si fuera poco, hay una leyenda en cada uno de los cuadros que presentan estos lugares en donde dice Así fue recibida. El letrero y su leyenda Así lo recibimos está por todos lados, como en la oficina presidencial. Una foto del año pasado atestigua que había dos cuadros ahí, ahora no hay nada. Para este periodista, la expareja presidencial ha sido de las más ostentosas y se comportaron como si fueran un principado de seis años. El nuevo gobierno dé a conocer de manera clara y contundente qué pasó con el inventario de estos espacios, que deben estar asentados en los libros blancos de la entrega-recepción. Esta casa fue declarada como un museo, por lo que el guardar su historia o perderla, la deja sin un valor histórico. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias!